Lo que puede hacer toda la gente de la zona que nos recibe... Yo quiero ir a comer a Esperanza, por ejemplo. Sí, bueno, en Esperanza se tiene muchos motivos para ir. Se come muy bien en Esperanza, muy bien. Hay muchos motivos para ir. ¿O no, Nacho? Por supuesto que sí. Además de que se come muy bien, uno de los grandes chefs que tiene la zona de Esperanza es el secretario del municipio, a quien saludamos, a Luciano Anza, acompañado por Cecilia Velotti, lo dije bien, ¿no? Sí. Bienvenido. Un aplauso. Que es encargada del turismo en Esperanza y se vienen las fiestas. Y algo que ya es habitual, Luciano, ¿no? Que es el tema de la Navidad y un montón de organización al respecto por parte del municipio. Sí. Gracias, Nacho. La verdad que me considero un humilde aprendiz de cocina anoche. Aún hace lo que puede. La verdad que en este marco de festividades navideñas, ya hace tres años que con Cecilia, que está encargada del área del turismo, venimos dando, ofreciendo a la comunidad una propuesta que se basa todos los años y se va cambiando en tratar de ir incorporando actividades con las instituciones de la ciudad, en donde van sumando esfuerzos y se decora en el municipio y se ilumina, pero cada institución tiene un pino donde lo decora con su... Con su impronta. Con su impronta. Donde hay coros que participan cantando villancicos navideños. Por ejemplo, esto sucedió la semana pasada. Estas imágenes son del domingo pasado. Con un buen marco de gente, por lo que veamos. Sí. Un muy buen marco de gente. Donde hubo comidas típicas también, de las colectividades. Las colectividades se sumaron ofreciendo distintas degustaciones de productos navideños de sus colectividades. Es la cantidad de gente que hay. Y bueno, en ese marco tuvimos coros de la ciudad, más de 70, 80 personas en el escenario, coros de sus localidades vecinas que se sumaron también a la propuesta. Así que la verdad que muy conformes. Hubo artesanos, hubo talleres municipales que vendían productos que ellos elaboran durante todo el año. Una decoración que hace también a las festividades. Y genera en espacios públicos lo que nosotros queremos es la apropiación del vecino y de todo el visitante para compartir en familia y disfrutar de esos momentos armoniosos. Otra vez la plaza al palo, si se puede decir. La plaza central, como lo fue también en la Fiesta Nacional de la Agricultura, con muchísima, muchísima gente que nos tocó ver ese día. Y está bueno ver el movimiento de una ciudad que yo digo que es ideal para vivir, es muy tranquila, muy linda, siempre limpia, muy cuidada. Son detalles. El otro día yo contaba, recuerdan que contaba, terminó la Fiesta Nacional de la Agricultura que hubo cuánto, 30 mil personas más o menos. Aproximadamente. 30 mil personas. Al otro día, el domingo, era 6, 7 de la mañana, no había aún un papel en la calle o en la plaza. Estaba todo limpio. Para que te des una idea más o menos. Sí, sí, la verdad que uno propone, como te decía anteriormente, que los espacios públicos sean disfrutados, sean cuidados y sean también conservados para que todos los que pagan la tasa, que es justamente una contribución por servicio, lo vean, lo disfruten y lo valoren también. Y en eso, bueno, este sábado tenemos una propuesta muy linda que la venimos pensando también hace años, pero bueno, necesitamos... ¿De qué se trata la propuesta, Cecilia? La propuesta es algo diferente. Es este sábado a las 21 horas en la plaza, como decíamos, y es una historia de Navidad porque no es solo un pesebre ecuménico viviente, como nosotros lo decimos, sino es una historia que recrea un momento especial en donde hay actores, donde trabajan chicos que han participado de, por ejemplo, la Basílica Natividad de la Santísima Virgen, de la Parroquia Sagrado Corazón. Y en esto de la unión y la comunión, trabajan también con nosotros, o sea, están sumándose voluntariamente a actuar y a mostrar a la gente la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, que es protestante. Por eso hablamos de un ecumenismo que es algo que nos caracteriza. Algo que por ahí la gente no tiene mucho conocimiento y que cuando vos estás y empezás a conocer un montón de historias, la plaza está, digamos, iba a decir empotrada, pero está diagramada y ubicada en un lugar estratégico. ¿Por qué? Porque lo contaba la ciencia de Cecilia, se dividen las dos religiones, digamos, las dos iglesias. Y es como que se divide, antiguamente Esperanza se dividía de una mitad del sector católico y la otra mitad protestante. ¿Y sigue habiendo actividad de la Iglesia protestante? Todos los actos oficiales que tienen que ver con la identidad de nuestra ciudad, tanto la Fiesta Nacional de la Agricultura, los actos patrios y demás, están bendecidos por los sacerdotes y por los pastores en este acto de ecumenismo, de unión de la comunidad, a través de esta identidad de los credos mayoritarios. Y en este caso también se suma también la Iglesia Ortodoxa, la Parroquia San Jorge, de los sirios libaneses que también se ubicaron en nuestra ciudad. Así que estamos muy contentos porque va a ser una linda propuesta para que la gente de Santa Fe pueda conocer, disfrutar nuestra ciudad también. Después al final va a haber también un mapping que es un show de luces y color que se hace en el frente del municipio. Ya lo hicieron un año, estuvo buenísimo. Hemos hecho y la gente... ¿Fue la Fiesta de Agricultura hace dos años? No, en Navidad. En Navidad. En los tres años de Navidad se viene haciendo y la gente lo pide muchísimo. Sí, está muy bueno. Así que volvemos a hacerlo también y con gente de nuestra ciudad, con Franco Estrubia, que en este caso lo hace también, apostando que nuestra gente comunique, pueda regalar a la gente que nos visita y a la gente de nuestra ciudad, porque consideramos que esta unión es un regalo de todos para todos. Estaría bueno que además del mapping de cambiemos la P por la F y haya algún muffin para compartir también. Siempre hay alguna... Siempre hay alguna cosita para acompañar con una burbuja, para marear bien lo dulce con el... Siempre hay alguna... del champán. Quería hablar del tema del balneario. ¿Está habilitado ya ese balneario espectacular que tiene Esperanza? Estamos la semana que viene habilitándolo. Karim, hay que ir, ¿eh? Tuvimos... la gente se está yendo ante tu presencia. No te hagas problema, ya eso permitimos, se permite. Hay varios que van con Zunga. Pero en este caso nos atrasó un poco una inundación que tuvimos, una crecida de río salado que la parte del piletón o de la olla que es con agua de río había que lavarla, después se está poniendo a punto para recibir a todos aquellos que visiten el balneario que realmente tiene muchas... En su instalación tiene muchas comodidades como para disfrutar de un día al aire libre también a 30 kilómetros, 25 minutos de la ciudad de Santa Fe, asadores, baños, proveedurías. ¿Qué es lo que se festejaba? Ahí había una fiesta en Milano. En Milano hace muchos años había... O en primavera. O en primavera. No, la de la primavera se suspendió. La primavera. Era una primavera. Hace muchos años de la primavera. No, era el 21 de septiembre pero había muchísima gente, había muchísimos problemas también con respecto principalmente a la ingesta de alcohol. Sí, además después se ha ido de las manos la cantidad de gente que llega. un riesgo, un riesgo, un riesgo muy alto para la seguridad de la gente puesto hasta sobre la ruta 6 y realmente estábamos a la... A ver, con las peores expectativas en cuanto a la seguridad de las personas y decidimos proponer algo distinto. O sea, la primavera en Esperanza hoy se trata y se pregona el festejo sin alcohol. O sea, un día donde estén al aire libre, donde se participen también los espacios públicos pero no propiciando la ingesta de agresas de alcohol. Igual quiero destacar que en el balneario cuando está habilitado voy a clavar la sombrilla al lado del kiosquito de mi amigo Franco que estuvimos visitándolo el otro día. Está muy bien instalado el kiosco. Bueno, lo mejor para Esperanza y gracias por la visita.